Viernes 27 de diciembre, estamos inmersos en estas fechas navideñas. La verdad es que está claro que no va a ser una blanca Navidad y que las temperaturas están siendo más bien suaves, pero ¿cómo va a ser estos últimos coletazos del año 2019 en La Rioja? Pues todos los detalles nos lo trae ya en este estudio nuestro colaborador, nuestro hombre de tiempo, como le digo yo, José Calvo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues bien, bien, apurando ya las últimas horas. El autor del blog Mete Sejula que nos dice para este fin de semana ¿vamos a tener que abrigarnos más o nos mantenemos en esta temperatura que diría yo que es más bien otoñal? Pues fíjate qué cambiazo, porque estábamos hablando la semana pasada de vientos huracanados, de crecidas de ríos y de repente como que se ha hecho la paz, ¿no? Ha habido un cambio total en la configuración atmosférica, aire cálido y estable en capas altas, anticiclón en superficie y estabilidad. Además, estos anticiclones invernales, otoñales, tienen mucha duración. Una vez que se instauran, el tiempo se vuelve estable y ya de ahí no hay quien lo mueva. Así que vamos a mantener el mismo tiempo que todos estos días, estabilidad, algunas nubes altas, poquita cosa. Solo a destacar, que es también muy típico, la inversión térmica, de manera que en estas condiciones de estabilidad, el aire frío por las noches se queda en el fondo de los valles y la posibilidad de aparición de nieblas es mayor. Pero en principio, si no aparecen las nieblas, seguiremos con buen tiempo, muy agradable y todavía con más calor en zonas altas. Y en cuanto, no sé si, claro que dan más días, pero en cuanto al 31 de diciembre, ¿cómo va a ser la noche? ¿Salimos abrigados? Pues fíjate, esta mañana miraba modelos y dicen que más o menos se mantiene esta estabilidad hasta entrado Reyes. Fíjate si nos queda tiempo tranquilo, tiempo estable y pocas variaciones habrá. Las noches serán frías en el valle, cuidado que esto que haga anticiclón y no haga muchas nubes, no vaya a ser que nos pensemos que es de manga corta. Donde se notan, quizá el tiempo más extraño es en zonas de montaña que los mediodías son muy agradables. Pero ya te digo que este tiempo estable, este tiempo tranquilo, se va a mantener hasta bien entrado el año que viene. Me decías, José, que esto tampoco es tan raro, que las navidades en general tampoco son tan frías y que luego el frío en la Rioja suele ser más protagonista en enero y febrero. Pues mira, los anticiclones de diciembre son muy clásicos y los mares de nubes, las nubes densas, las nieblas densas en el valle son muy propias de diciembre. Incluso también comentábamos del calor que hacía en Nochebuena, con esas temperaturas tan altas. Tampoco es extraño porque las borrascas atlánticas generan vientos del suroeste, que son vientos cálidos y estas situaciones se han producido más veces. Pero bueno, de cara al futuro es en enero, en febrero, cuando más se nota el invierno en la Rioja. Todas las predicciones del tiempo, ¿dónde las encontramos? José, recuérdanoslo. Pues como siempre lo podéis encontrar en metrosocuela.es y en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. José Calvo, muchísimas gracias, buen fin de semana y feliz año nuevo. Hasta el año que viene.